...la radio y en este caso el rubro es Mejor Labor Periodística Masculina y los nominados son Muy bien, y el ganador es... Vaya, se me complicó Eduardo Aliberti Marca de Radio Rivalabla Entrega por Aftra, Ana Ceoane Eduardo Aliberti Martín Fierro, Labor Periodística Masculina Radio AM, FM Buenas noches Los que hacemos marca de radio Dedicamos esto A los que toman a la radio Y a los que hacen la radio como es La más linda de todas No la hermana menor Ni la tonta de los diarios Ni de la tele A los que la aman como se debe Y lo compartimos también No con el periodismo independiente Porque la independencia no existe Con los periodistas libres Que se la arreglan Con la mayor dignidad posible En medio De la dictadura del mercado Y para Paola, para Pablo Para Castelo, para mi familia Y esas cosas Chao Chao Chao